... Ayer tenía lugar la tradicional ofrenda floral... ...a la Virgen de la Cabeza, patrona de Motril... ...en el Parque de los Pueblos de América. Desde las 7 de la tarde, hora en la que la alcaldesa perpetua... ...abandonaba el santuario... ...el recinto estuvo lleno de público... ...que asistió a ver a la morenita de cerca. Un saludo, ese era el momento álgido... ...en el que la ciudad presenta su respeto a la patrona... ...y la recibe en su patronazgo rodeada de flores... ...que a sus pies depositaron fieles de Motril... ...y llegados de diferentes puntos de España... ...y fuera de nuestras fronteras. Titulares y ampliamos otros asuntos del día. El Ayuntamiento adjudica la explotación de la piscina... ...de la Rambla de los Álamos... ...y la construcción de varios equipamientos deportivos... ...en una parcela anexa... ...y en el Parque de las Provincias. La Oficina de Turismo de Motril ha sacado unos datos... ...para hacer balance de la afluencia de turistas... ...que visitan la ciudad. Casi 85.000 personas viajan en los dos ferries... ...que comunican Motril con Melilla y Alucemas... ...desde la puesta en marcha de la operación... ...Paso del Estrecho el 15 de junio. Un juzgado de Motril condena a un hombre... ...por tener una plantación de cannabis... ...en un invernadero de Albuñol. El Centro Social La Fabriquilla de Ideas... ...estrena esta noche el documental... ...La Educación Prohibida. El Ayuntamiento ha adjudicado a la empresa... ...Centro Deportivo Los Álamos... ...la explotación de la piscina de la Rambla de Los Álamos... ...y la construcción de varios equipamientos deportivos... ...en una parcela anexa... ...y en el Parque de las Provincias. La compañía ha obtenido una concesión administrativa... ...de 50 años para la gestión de las instalaciones... ...de la piscina municipal... ...así como las de nueva creación. El Ayuntamiento de Motril podrá hacer uso de ella... ...durante un determinado número de días al año... ...para la celebración de diferentes eventos deportivos. La empresa tiene un plazo de seis meses... ...para poner en marcha la piscina... ...cuya utilización por parte de los usuarios... ...contará con precios similares... ...a los de la piscina municipal de la Alcolera... ...y 18 meses como máximo... ...para la puesta en marcha del resto de las instalaciones... ...que se compondrán de gimnasio... ...con salas polivalentes, vestuarios y aseos... ...diferenciados por sexo... ...salas para el desarrollo de actividades... ...relacionadas con la salud y deporte. Además se crearán tres pistas de pádel... ...en el Parque de las Provincias... ...que vendrá a complementar las instalaciones deportivas. El concejal de Deportes, José García Fuentes... ...comentó que por el momento... ...se cumplen los plazos previstos. Y se están cumpliendo los plazos... ...que previamente nosotros habíamos marcado... ...la piscina ya se ha producido... ...la mesa de contratación... ...la mesa de contratación a las ofertas que ha habido... ...ha hecho su propuesta de adjudicación... ...a la Junta de Gobierno... ...la Junta de Gobierno ha aprobado... ...esa propuesta de adjudicación... ...ya está adjudicada... ...ahora tiene un tiempo de publicación... ...en el boletín oficial... ...y a partir de ahí ya se puede iniciar la obra. García Fuentes comentó... ...cuáles son los trámites administrativos... ...que se seguirán a partir de ahora... ...hasta el inicio de las obras. Yo espero que en el mes de septiembre... ...aproximadamente estemos en disposición... ...de iniciar ya las obras de un complejo... ...que yo creo que va a quedar algo bastante bien... ...para toda esa zona de norte o noreste de la ciudad... ...del barrio de Los Álamos... ...la fábrica del Balcón de San Fernando... ...el Cerrillo, la Fabriquilla... ...toda la zona de la baquería... ...parte de la calle Ancha... ...la verdad es que van a tener ahí... ...un complejo deportivo a su disposición... ...bastante bueno. Para finalizar, el Edil anunció... ...que la piscina abrirá sus puertas... ...a finales de este año... ...o en las primeras semanas del que viene. No solamente la piscina... ...sino que además también va a tener gimnasio... ...de fitness... ...va a tener musculación... ...va a tener pistas de pádel... ...es decir que yo creo que al final... ...va a quedar ahí una obra bastante decente... ...no, nuestro objetivo era... ...que para final de año por lo menos la piscina... ...se pudiera poner en funcionamiento... ...independientemente de que el resto de obras... ...todavía no estén concluidas... ...y así se especificó en el propio pliego... ...para que el concesionario cumpliera... ...y bueno pues hasta ahora mismo... ...los plazos van siendo los previstos... ...y esperemos que a final de año... ...primeros del año que viene... ...pues ya podamos tener por lo menos la piscina... ...en funcionamiento... ...y los ciudadanos puedan disfrutar... ...y esta fenomenal instalación". Motril tuvo ayer en el Parque de los Pueblos de América... ...su principal actividad festiva... ...con una masiva asistencia de público... ...a la ofrenda floral en honor... ...a la Virgen de la Cabeza... ...desde primera hora de la tarde... ...se llenaron las sillas colocadas en el recinto... ...y el ir y venir de público fue continuo... ...para asistir a este acto... ...que se ha convertido ya... ...en una tradición entre motrileños y visitantes. El acto arrancaba a las 7 de la tarde... ...con el traslado de la patrona... ...desde el santuario... ...hasta el Parque de los Pueblos de América... ...donde a hombros ante su cuerpo de horquilleros... ...llegó para situarse en la pérgola de la Esplanada... ...en la zona sur... ...donde a continuación se instalaba el altar... ...que serviría para oficiar la misa en su honor. Asociaciones vecinales de todos los puntos... ...del término municipal de Motril... ...empresas, entidades deportivas... ...hermandades ante Semana Santa y Gloria... ...de los diferentes barrios... ...así como partidos políticos... ...y muchas personas a título particular... ...llevaron hasta el pie del altar... ...ramos y centros de flores... ...todo ello conjugado con la actuación... ...del coro al compás del camino... ...y el ya tradicional cante de Juan Casas... ...llegado desde Mancha Real. La ofrenda floral que junto al pregón... ...en honor a la Virgen y la Santa Misa... ...fue televisado por Telemotril... ...tuvo momentos especiales... ...como el del intercambio de la hermandad... ...con la alcaldesa Luisa García Chamorro... ...de la vara de mando de la alcaldía... ...hacia la patrona... ...y la vara con el ave María... ...de parte de la Real Hermandad... ...a la primera autoridad de la ciudad... ...la alcaldesa atendía a la entrada del parque... ...a los micrófonos de Telemotril... ...y explicaba así el significado... ...del acto multitudinario de la ofrenda. La ofrenda floral es el acto... ...para mí particularmente más bonito... ...de toda la feria... ...y vemos como el pueblo de Motril... ...el pueblo y la comarca... ...puesto que son también mucha gente... ...los que vienen de otros municipios vecinos... ...vienen a hacer la ofrenda a nuestra patrona... ...a nuestra señora la Virgen de la Cabeza... ...y bueno, el marco es inmejorable... ...es inmejorable, esto es una preciosidad... ...que tenemos aquí en Motril... ...este pulmón, este auténtico pulmón... ...como el parque de los pueblos de América... ...yo creo que no hay mejor sitio... ...para hacer esa ofrenda, el pueblo de Motril... ...hacer esa ofrenda a nuestra patrona... ...y como siempre, bueno, pues el Ayuntamiento de Motril... ...pues también haremos la corporación... ...también haremos nuestra ofrenda a la Virgen... ...para que nos proteja todo el año. García Chamorro, a pregunta de nuestra compañera... ...en Carni Díaz, recordaba que las fiestas... ...se han recortado en un 40% su presupuesto... ...aunque no por ello dejan de tener realce y calidad. Hombre, es necesario y creo que era una obligación moral... ...los políticos de recortar, bueno... ...en todo aquello gasto en lo que se pueda... ...la gente, mucha gente que dice... ...que no estamos para fiestas, que no estamos para ferias... ...y bueno, hemos recortado la partida prácticamente... ...al mínimo para poder hacer una fiesta digna... ...y seguimos manteniendo y apostando por las fiestas patronales... ...puesto que son muchas las personas que se acercan... ...y es un aliciente más turístico, un atractivo más turístico... ...que ofrece la ciudad de Motril... ...durante estos días festivos... ...con lo cual, bueno, pues vamos a seguir apostando por las fiestas... ...pero repito, con austeridad al máximo... ...intentando hacer más con menos". La primera edil también mostró su rechazo... ...ante las protestas de algunos trabajadores municipales... ...en la inauguración de la feria... ...causando un daño irreparable y difícilmente justificable. El pueblo de Motril, bueno, no se merecía lo que estaba pasando... ...y ya se lo reiteré, algunos miembros... ...representantes de los trabajadores... ...que el daño, que el daño que le hicieron ese día... ...a la imagen de la ciudad de Motril... ...pues va a ser casi irreparable... ...puesto que si era el día grande, el día... ...no de esta alcaldesa o del equipo de gobierno... ...era el día grande donde Motril empezaba... ...sus fiestas patronales... ...y yo creo que el pueblo de Motril... ...no se mereció ese tipo de altercados... ...y más cuando se había mantenido diálogo... ...se había mantenido la semana anterior... ...se habían mantenido reuniones... ...yo personalmente, con mis concejales... ...habíamos mantenido reuniones... ...tanto con los representantes de los sindicatos municipales... ...como con los representantes de los sindicatos... ...de los trabajadores del INDECO... ...y se le explicó la situación que había... ...o sea, que no hemos ocultado nunca información... ...y se le dijeron que bueno, que este mes... ...por la asfixia económica que tenemos... ...todos los ayuntamientos... ...pues no se iba a poder cobrar en tiempo y forma". En cuanto a la Feria de Día... ...la alcaldesa destacó la normalidad reinante... ...en el desarrollo de la misma... ...y el excelente trabajo realizado por las diferentes áreas... ...como el caso de la policía local. Bueno, pues el balance que se puede hacer es superpositivo... ...apenas se ha habido incidentes... ...ha habido, al parecer, solo una única denuncia... ...que ya es todo un récord, que en tres días... ...donde, como usted bien dice... ...el centro de motriz se convierte en un hervidero de personas... ...bueno, pues pasándolo bien con la familia... ...y bueno, lo que pretendemos es que esta Feria de Día... ...sea una feria también familiar... ...donde la gente, bueno, pues pueda acercarse al centro de nuestra ciudad... ...a tomarse un aperitivo, a tomarse una cervecita... ...un rebujito, con la tranquilidad de que bueno... ...y la policía local también quiero aprovechar para felicitar... ...la profesionalidad de la policía local... ...que ha sido precisamente los que han impedido que haya incidentes... ...y que la gente haya podido disfrutar de la Feria de Día". El concejal de fiestas, Alfredo Ortega Tobar... ...también mostraba su satisfacción... ...ante la respuesta del público asistente al recinto ferial... ...destacando la jornada del sábado... ...en la que se vieron casetas y atracciones... ...desbordadas por la asistencia de público... ...a la conclusión de la ofrenda floral... ...llegaba el rezo del Santo Rosario... ...y la celebración de la Santa Misa... ...celebrada por varios sacerdotes... ...junto al párroco del Santuario, Juan Bautista Amat. Recordaros que el día 15 tendremos misa a las 9 de la mañana... ...a las 10 y media celebraremos también... ...con don Gregorio Ruiz, sacerdote motrileño... ...su boda de plata... ...y a las 12 tendremos también la solena eucaristía... ...que preside don Javier Sabio. Recordaros también pues que todas las personas que quieran... ...como voluntarios... ...acercarse a los turnos de apertura del Santuario... ...pues también estáis invitados... ...y nada más que deciros que estos días sean siempre... ...agradables para vosotros... ...que los viváis en familia... ...y que la Virgen bendiga vuestros hogares. ...en el nombre del Señor podéis ir en paz. Gracias a Dios. El Grupo Moré se convierte en ganador... ...del concurso musical Quisquilla Rock 2012. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro... ...asistió a la final del certamen... ...acompañada por varios miembros del equipo de gobierno. El concurso Quisquilla Rock de carácter regional... ...ha contado con la participación de diversos grupos... ...del género rock duro de toda Andalucía... ...que han demostrado todo su talento en el escenario... ...quedando como semifinalistas... ...los grupos motrileños Moré, Shukubus... ...y de Jaén Fight Black Ballets. Luisa García Chamorro ha mostrado su satisfacción... ...por la consolidación de este importante concurso... ...impulsado por el Ayuntamiento de Motril. El jurado estuvo compuesto por un productor musical... ...un director de una discográfica... ...y músicos experimentados en el rock duro. El ganador del concurso ha sido el grupo motrileño Moré... ...con un premio dotado de mil euros... ...que fue entregado por la alcaldesa de Motril. El segundo premio dotado con 500 euros... ...lo ganó el grupo Shukubus. Fight Black Ballet se llevó el tercer premio... ...dotado con 300 euros. Los ganadores de esta edición se mostraron muy satisfechos... ...por conseguir el primer lugar... ...y agradecieron al Ayuntamiento de Motril... ...el impulso de este tipo de concursos... ...que den cabida a este género musical... ...y a la gran calidad de los grupos. Estas agrupaciones compartieron cartel... ...con los grupos de rock, lujuria y Leo Jiménez... ...que hicieron disfrutar a todos los presentes... ...con su actuación en la caseta municipal... ...del recinto ferial. SIGUANDO SIGUIENDO 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 R mais ¡Gracias!